en ayuda en help aparecen justamente este el green star que es cuando recién instalas dynamo te aparece esto y te aparecen como algunos detalles por ejemplo aquí te aparece el 1 nodo representa objetos opciones es como la descripción del todo luego 2 tú puedes utilizar los cables de los nodos juntos para formar un conjunto de instrucciones como aparece en la imagen o construir geometría dice el 3 como los nodos y los cables son conectados juntos determinará el orden de las operaciones los flujos de información entre los nodos la ejecución de la gráfica de izquierda y la ejecución de la gráfica va de izquierda a derecha entonces aquí dice de izquierda a derecha tenemos que conectar los nodos para que funcione aquí tenemos por ejemplo la anatomía que es lo que tenemos aquí tenemos que es lo que necesita el nodo en este caso es un nodo que genera un punto es uno de creación tenemos un input tenemos la salida que es el 2 tenemos el previo el google en este caso que podemos ver qué está haciendo tenemos bueno algunas partes de lo que les había comentado el buscador en este caso la sub librería en este caso la categoría de la librería el buscador en este caso es el 3 y agregarlo en este caso es dándole clic agrega aquí dice darle clic en la salida del puerto de algún nodo después jalar el cable para después volver a conectar a otro entonces exclusivamente es eso lo que les digo está si lo vemos de izquierda a derecha necesitamos input estamos centrado y vamos a tener una salida pero si éste este a su vez también puede ser una entrada para otro para otro para otra acción entonces tenemos como multiplicidad en cuanto a las acciones de los nodos igual les recomiendo que les den como algunos a una revisión a esto es bueno entonces por ejemplo si nos vamos aquí en la acción es muy conocido porque aquí están algunos ejemplos de la que se puede hacer obviamente va a depender de más que nada de saber qué es lo que quieres hacer y creatividad para hacerla obviamente un ingeniero va a tener la misma creatividad que un arquitecto porque tenemos diferentes orientaciones entonces por ahí ahí va de la mano también ese aspecto aquí bueno este también les ha indicado tenemos diferentes ejemplos y bueno una de las tareas es que empiecen a ver los ejemplos en este caso por ejemplo si nos vamos al por un track point que es punto de atracción y los tengan automático aquí nos vamos a ver qué es lo que lo que hace la acción igual nada más lo que necesitamos es cómo jugar si queremos empezar a tocar los nodos estos ejemplos son buenos ya que te dice por ejemplo escribiendo 101 el punto de atracción es una forma rápida para crear una variación a crosses cerca de campo de objetos que trabaja por creación de un grid de objetos que tienen algunos parámetros determinados ya sea por la distancia entre los objetos o por un punto que se mueve alrededor la visualización de cómo va a ir se mueve dos slider que controlan la ubicación del punto de atracción que son justamente estos dos dice el rango que va de 1 a 50 saltándose cada cinco elementos que es eso lo vamos a empezar a ver ya el viernes en cuanto a los diferentes dos que tenemos aquí por ejemplo el point by coordinate dice que es justamente el grid de los puntos en donde va a estar apareciendo se cambió el leyes para tener un diferente comportamiento que esto también lo vimos el lunes no si nos damos a clic derecho el nodo tenemos estas diferentes opciones y dentro de estas diferentes opciones tenemos la información del leyes y el leyes y se maneja creo que en esta versión 2.0 en la versión 2.3 no aparece auto pero es lo mismo al principio cuando inicias tu nodo está de la forma automática esto lo vamos a ver yo creo más adelante pero igual se los explico de manera rápida en la forma automática es que si tienes dos listas por ejemplo dos listas de elementos que tienen el mismo número de elementos no habría ningún problema por ejemplo si quisieras crear una línea pero si tuvieras una lista más grande que la otra entonces lo que va a ser en la manera automática es crearte las líneas con los puntos en este caso con el número más corto de las listas short es justamente prácticamente sería eso el long es como que alarga un poco más pero tenemos algunos problemas y luego tenemos el plus pro los que es lo que significa es todos con todos entonces por ejemplo si lo cambia auto van a ver en asa para esta línea luego lo cambia short es no hay mucha diferencia porque es prácticamente lo mismo lo cambian long es aquí bueno para este ejemplo que existe como una variación significante esto lo vamos a ver y cuando si lo cambian los productos significa que este es una aplicación de todo en este caso estoy multiplicando x por y por eso me hace esto tenemos aquí la información que dice encuentra la distancia entre dos puntos de atracción y el punto base de los cilindros esto es como para hacer una parametrización de la geometría aquí es code block pero nos lo vamos a ver también invierte ya empezar a hablar un poco de los diferentes dos que tenemos y bueno aquí no por ejemplo agarra agrega este valor nuevo en este caso 2 zeta que es la altura para poder hacer la modificación del atracto hoy en este caso lo que hace es el último el último nodo genera un cilindro a partir de los puntos iniciales y los dos finales con radio que se especifica y ese radio también está parametrizado con la que con la distancia del punto de atracción este es un claro ejemplo un poco más un poco más y un poco más Gracias por ver el video.